¿Qué es la autonomía zapatista? Continuamos ahora en resumen latinoamericano y a propósito de todo este relato de Civechi sobre el tema del zapatismo, vamos a conocer un documental hecho por los propios zapatistas. Se llama Autonomía zapatista y tiene que ver con la construcción del poder popular, con la construcción de la autonomía, el desarrollo que viene haciendo el ZLN en las comunidades de base y sobre todo el impulso que le están dando a la problemática indígena en todo el territorio mexicano. Vamos a ver este documental. Dedicado a las bases de apoyo zapatistas, los mares, las juntas de buen gobierno y autoridades autónomas, al ZLN en su 25º aniversario. Sin su heroica resistencia y su valeroso ejemplo, nada de esto sería posible. Lucha y sigue luchando sin cesar, no te rindas ni te vendas, así seremos más dignos para nuestros pueblos. ¡Vivan los jóvenes y las jóvenes rebeldes del mundo! ¡Vivan los caracoles zapatistas! ¡Vivan los municipios autónomos rebeldes! Para nosotros vimos necesaria la lucha porque lo vimos que no nos tomen en cuenta el mal gobierno. Nos tratan como animal, sin derecho y despreciados. De hoy seguimos luchando y gobernando entre nosotros para cambiar el mal sistema de los capitalistas del país. Primero de enero, 1994. Primera declaración de la selva lacandona. El ZLN toma siete cabeceras en una acción simultánea. Declara la guerra al supremo gobierno. Anuncia las once demandas zapatistas a las que después se agregarían derecho a la cultura y a la información. Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en agua, al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo, hermanos, nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Las acciones violentas en los últimos días han estado organizado. El gobierno federal y estatal a través del grupo paramilitares encubierto por la OBDIC. Compañero José López Sánchez. Presente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Primero de enero, 2003. Más de 20 mil indígenas zapatistas toman San Cristóbal. El EZLN condena la traición de los tres principales partidos políticos a los Acuerdos de San Andrés. Julio 2003. Treinta municipios autónomos rebeldes zapatistas, mares, anuncian cambios en su estructura y funcionamiento. Ocho de agosto, 2003. El EZLN anuncia la desaparición de los Aguascalientes y el nacimiento de los cinco caracoles y juntas de buen gobierno. Proponen el plan La Realidad Tijuana en oposición a los planes neoliberales como el Plan Puebla-Panamá. Para escuchar los que están lejos. Compañeros, compañeras, hoy estamos demostrando una vez más, somos fuertes para luchar. Nuestra principal arma de lucha ahora es nuestra resistencia y nuestra organización de todos los pueblos. Por eso estamos aprendiendo a construir nuestra autonomía. Ya sabemos formar nuestros municipios autónomos por todos lados y también ya tenemos las juntas de buen gobierno. La única forma para alcanzar lo que necesitamos es organizarnos bien, hacer fuerte nuestra resistencia y nuestros municipios autónomos. Pero para que se puedan hacer esos trabajos es necesario que todos participemos, que las mujeres no nos dejemos atrás. Es todo mi palabra. Democracia, libertad, justicia. Desde las montañas del sur-este mexicano, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandante General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México. 9 de agosto de 2003. A las juntas de buen gobierno zapatista, a los municipios autónomos rebeldes zapatistas, a la sociedad civil nacional e internacional. Hermanos y hermanas, reciban mis saludos y los de todos los oficiales, insurgentes y milicianos de las armas y servicios de nuestro Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los felicitamos por el nacimiento de las juntas de buen gobierno. Son una base muy importante en nuestra lucha por el reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas en México, y una buena forma de tratar de resolver los problemas que hay. Creemos que ya hemos cumplido como EZLN la parte que nos tocaba en estos cambios. Hemos levantado los caracoles, hemos construido las casas de las juntas de buen gobierno y hemos tratado de explicar un poco los cambios. Así que ahora les devuelvo el oído, la voz y la mirada. A partir de ahora, todo lo referente a los municipios autónomos rebeldes zapatistas se hablará por sus autoridades y por las juntas de buen gobierno. Con ellas habrá que tratar también los asuntos de los municipios autónomos, tales como proyectos, visitas, cooperativas, conflictos, etc. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional no puede ser la voz de quien manda, o sea del gobierno, aunque el que mande, mande obedeciendo y sea un buen gobierno. El EZLN habla por los de abajo, por los gobernados, por los pueblos zapatistas que son su corazón y su sangre, su pensamiento y su camino. Nosotros estaremos pendientes de defenderlos, que para eso somos el Ejército Zapatista, el Botán Zapata. Las tareas principales de la Junta lo reparten así, pues, como el de justicia, el de educación, todo ese está repartido, pues. Decimos nosotros áreas de trabajo, por ejemplo, la salud, educación, comercio, justicia, agraria. Porque también hay problemas, pues, de tierra. Por ejemplo, en cada municipio, pues, hay problemas de tierra. Y nosotros tenemos que verlo, eso, pues. En la tierra que hay detrás de mis ojos. Territorio no es un pedazo de tierra nada más. No se puede definir con una sola palabra. Tiene que ver con dónde sembramos el maíz, dónde nacemos, dónde nos casamos, dónde tenemos los hijos. Tiene que ver con los bosques, con los animales, con los lugares sagrados, las cuevas, las lagunas, los cerros y el territorio. Somos los pueblos. La justicia es, este, nosotros, como nuestra forma de hacer, pues, el que tenga la razón, pues, el que tenga la razón, pues, es el que sale, pues, este, bien. Porque tenemos que citar las dos partes. Tiene que declarar cómo está su problema el tal compañero y el otro. La otra parte tiene que escuchar entre ambos, pues. Y aquí tenemos que, este, quedar, pues, entendidos quién es que tiene la razón. Y el que sale de por sí culpable, pues, tiene que pagar su castigo. Nosotros no aceptamos aquí dinero, sino que el que comete un, este, delito, pues, recibe su castigo. Depende, pues, el acuerdo de todos los pueblos. Y si, por el caso, es que robó algo, entonces lo hacemos que devuelva, pues, que lo haga devolver al dueño. Pues, así queda, pues, también libre. Lo más que hasta ahora lo hemos visto son problemas agrarios y problemas familiares, tales como divorcio o maltratos. Hay problemas de violación de derechos humanos que sucede en otros municipios. Entonces, aquí vienen a quejarse para ver en qué forma se puede hacer para reparar los daños. Son esos los principales problemas que la Junta ha resuelto hasta ahora. 3 y 4 de mayo, 2006. Frente a la represión en Texcoco y Atenco, la otra campaña suspende el recorrido, que se reanuda hasta el 13 de septiembre. Alerta roja en territorio zapatista. Estaba yo pensando y no puedo comprender ¿Qué caso tan curioso es el de la mujer? Trabaja como un burro y a la hora de cobrar Se gana una patada y vuelve a trabajar La participación de las mujeres principalmente como autoridad. Aquí nosotros, en la Junta de Buen Gobierno, pues nada más sabemos dos mujeres, pero casi una en cada turno estamos. Entonces, para mí, pues, lo veo poco. Y en cuestión, en la educación también está muy bajo lo que es participación de la mujer. Y donde está un poco avanzado es en lo de salud. En lo de salud sí hay más participaciones de mujeres. Y en otras cosas más, pues hay cosas de que de por sí participamos todas, pero a veces se reparten trabajos donde la mujer pueda participar más. Entonces, ahí sí está un poco bajo. No es de que porque los compas no les den libertad de participar. Sí les dan, pero a veces ellas mismas se sienten como que no pueden hacerlo. Entonces, la verdad, sí, aunque no tengamos un gran estudio y todo eso, sí lo podemos hacer. Entonces, eso es lo que estamos tratando de ver. Después de que todas tengamos la participación. Los logros que hemos tenido, pues, siempre es más de la salud, de la educación, de la producción. Porque también a esas comisiones, pues, ya tenemos promotores, quien se está llevando capacitaciones para que esos promotores se sirvan a sus pueblos, a su municipio. Ya sea si es cuestión de salud, ellos están preparando más de lo que es cuestiones de medicamento, o cómo es la prevención. Bueno, hay muchos trabajos ahí, cuestiones de salud, pero son ellos que llevan esta tarea y son ellos que están preparando esas comisiones. Como hace tiempo no ocurría, nuestras comunidades, nuestras compañeras y compañeros están siendo agredidas. Entendemos que nuestras posiciones no sean recibidas con la misma apertura y tolerancia que hace años. Entendemos también que para algunos medios solo seamos noticia cuando estamos matando o muriendo. Pero al menos por ahora preferimos que se queden sin sus notas y nosotros tratar de seguir adelante en consolidar el esfuerzo civil y pacífico de lo que todavía se llama la otra campaña y al mismo tiempo estar preparados para resistir solos la reactivación de las agresiones en nuestra conta, sea con ejército, policías o paramilitares. Quienes hemos hecho la guerra, sabemos reconocer los caminos por los que se prepara y se acerca. Las señales de guerra en el horizonte son claras. La guerra, como el miedo, también tiene olor. Y ahora se empieza ya a respirar su fétido olor en nuestras tierras.